La zona de Playa Hermosa está apta para recibir a los nadadores porque durante la semana fue confirmada la disminución de enterococos, aseguró Enrique Ávila, titular de la Unidad Regional de Protección contra Riesgos Sanitarios en Ensenada. Tres personas perdieron la vida al chocar de frente dos vehículos el viernes pasado sobre la carretera transpeninsular Ensenada-La Paz a la altura de la delegación Cataviña. El área fue acordonada por agentes municipales y quedó a cargo de la Policía Federal. En el segundo día de trabajo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, buscó abrir canales entre los actores políticos mexicanos y estadounidenses. Su titular, Graco Ramírez, dijo que se construyó una estrategia para generar un protocolo homologado de atención a con nacionales y definir las casas de migrantes. Participó el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid. Esto es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.